que tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y vamos a revisar otra figura más del universo marvel y en esta ocasión se trata de otro personaje más de los vengadores y bueno y otra y es otra figura más de la serie titan hero series y bueno la que vamos a revisar en esta ocasión va a ser a iron man o en otras palabras tony stark de el de los vengadores de marvel versión titan hero series bueno bueno aquí pueden ver a esta a esta figura bueno como podrán ver es muy similar al diseño de es muy similar al diseño de de la película y bueno como todos sabemos el nombre real de iron man es tony stark recordemos que recordemos que él no solamente es un superhéroe también es un también es un magnate empresarial aparte de ser también un científico y un ingeniero bueno recordemos que no solamente aparece en las películas de los vengadores también ha aparecido por ejemplo en también ha aparecido por ejemplo en películas propias suyas como todos sabemos y bueno también también recordarles que también recordarles que por ejemplo en la película black widow que se va a estrenar el próximo año va a ser un cameo así como black widow también tuvo un cameo en la película capitana marvel del año pasado 2019 y bueno como todo bueno eso es lo que yo sé en cuanto a esta figura y bueno podemos ver que bueno podemos ver que la armadura de este iron man este color rojo con detalles en color dorado igual que en el diseño real de la película y bueno bueno podemos ver que tiene un tiene aquí un círculo acá en su pecho bueno podemos ver aquí que están simulados sus músculos en el abdomen y también en los brazos y en las piernas bueno podemos ver que bueno podemos ver que en cuanto a articulación bueno podemos ver que la cabeza solamente puede si al principio creí que la cabeza que tenía articulación en la cabeza solamente en semicírculo pero si tiene la articulación completa la cabeza eso sí es un poco la cabeza en cuanto a la articulación es demasiado dura como ver que los brazos también tienen articulación hacia hacia los lados también hacia también hacia adelante hacia atrás hacia atrás hacia adelante bueno podemos ver que también que también tiene la articulación en las piernas también tienen articulación en las piernas hacia los lados y hacia atrás no hacia atrás no hacia adelante hacia atrás no porque le estorba el glúteo muy muy bonita está esta figura bueno podemos ver además que las manos también tienen articulación completa como ustedes pueden apreciar bueno eso es lo que yo sé en cuanto a la articulación de esta figura bueno ahora vamos a hacerle un comparativo con vamos a hacerle un comparativo con otro otra con otra figura del universo con una figura del universo marvel que tengo por ahí perdón luego me encargo de eso acá está junto a capitán américa que es uno de sus compañeros en los vengadores bueno ahí podemos ver que mucha diferencia entre estas dos figuras no hay como ustedes pueden apreciar y bueno la vamos a hacer la vamos a apartar ahora voy a antes de seguir vamos a voy a ordenar un poco este este desorden de algunas figuras que se que se andan cayendo y bueno para recomendarla se la recomiendo 100% a todos los fanáticos de de la a todos los fanáticos del universo marvel también a los a la a los de la trilogía de los vengadores también se la recono se la recono se la recomiendo 100% y también a los que no son fanáticos de del universo marvel es decir los que también son fanáticos del universo de ese remix también se la recono se la recono y no son fanáticos del universo bueno esta figura al igual que black widow que también la revisé recientemente me costó lo mismo que esa otra antes mencionada y antes revisada me costó 19.990 no me costó muy barata y bueno y como yo ya les dije algún día voy a tener voy a comprarme otra figura más del universo Marvel en versión Titan Hero Series si es que tengo tiempo y dinero y bueno y ahora con esto cierro este video review cuando vean esto recuerden por favor comentar dar me gusta y al suscribirse recuerden activar las notificaciones y compartir cada video review creado por mi y ahora con esto me despido soy TefeCoyoteF1 nos vemos, adiós camifuera, chao